Oración de la noche de hoy jueves 21 de marzo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que en esta noche pueda descansar profundamente y recuperar las fuerzas perdidas en la jornada que hoy termina. Dame siempre la gracia de hallarte siempre cercano, que nada ni nadie me hagan sentir alejado de tu amor, porque al final es lo único que tengo. Te honro por todos los siglos y te bendigo porque puedo sentirte a mi lado, llenándome de fuerzas y de valentía para vencer mis miedos. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, con la vida completamente abierta, para que dispongas de mi vida como mejor te parezca, Señor mío. No quiero vivir angustiado por los problemas, quiero dejarlos en tus manos y vivir confiado que la lucha la voy a dar en tu nombre, con tu fuerza. Gracias por el gozo que llena mi corazón, llena mi vida, ven a mi ser y hazme descansar en tu regazo. Señor, cobíjame con tu amparo, guárdame en tu corazón en esta noche, para que mi cuerpo cansado y agobiado pueda descansar plácidamente. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.